y hola chicos sean bienvenidos a un nuevo videito para el canal en esta ocasión voy a estar sacándole a un suscriptor tuve un problema con el vídeo porque no 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 ustedes no saben chicos grabé todo el vídeo y no les salió el sonido bueno este es mi último vídeo sacándole cosas suscriptores y no tiene apoyo chicos se la vi saque a otro suscriptor también pero no se grabó el sonido y tengo que regrabarlo no no chicos pero encontré el truco encontré el truco para sacar porque también me lo saqué en mi cuenta encontré el truco para sacarlo rápido y fácil miren con estos 500 diamantes va a salir el dino 2d así que rapidito vamos a eso en este momento en este momento se estoy sacando a otro suscriptor fiel que se llama seki vamos a ver si nos sale como yo digo con mi truco chicos vamos a estar sacándolo con un truco que consta en lo siguiente tenemos que seguir girar primero uno tiramos uno puede ser para que esto es una estafa puede ser para bueno tiramos 2 ya sale 19 ustedes observen ahí está perfecto tiramos 2 tiramos 3 perfecto tiramos 4 perfecto tiramos 5 si me sale en este me muero no y ahora me tendría que salir algo bueno con uno de 5 giros me quedan 400 diamantes me salió la caja de hino mareado que les dije chicos tiramos uno de 19 diamantes tiramos otro 19 diamantes 3 iría 2 no 3 3 tiene que contar 5 3 4 y 5 si no me sale ahora ojo no me sale acá ahora puede ser pa por favor por favor palas me salió la sartén ven es otro objeto entonces ahora me tiene que salir 1 no me avanzan los diamantes a ver 2 3 4 uy dios mío me salió vieron chicos y me salió menos de 500 diamantes panas chicos por favor apoyen me grabé tres veces esto chicos apoyenme con su like con su riquilini like dejen ese like caso no se olviden de suscribirse dejar su comentario si le gustaría que haga directo sacándole a suscriptores este vino este vino 2d y ahora voy a probarlo para ver cómo queda la verdad que a mí me fascina me encanta vamos a ver cómo le queda a seki perfecto no chico tres veces lo grabé tres veces grabé este vídeo y no tenía sonido te imaginas que ahora no tenga sonido me muero te juro que me muero me muero me muero acá no más chico muy bueno quedó nada está muy ido a ver qué mote tiene mi hermano chicos los quiero un montón espero que les guste y denle cariño este vídeo porque si no tiene apoyo este sería el último que grabo sacándole cosas suscriptores y bueno en mi directo siempre doy regalo igual lo quiero mucho mucho no